El mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Porque si quiere pasar por todas las batallas para llegar a donde quiere llegar, ¿quién tiene derecho de evitarlo? Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie, y les dijeron no aunque pagaron lo necesario, ¿quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Lo que hacen en vida resuena en la eternidad. ¡Cos who am I? ¡I'm the champion! ¡Who am I? ¡I'm the champion! ¡Who am I? ¡I'm the champion! ¡I'm the champion! delго se te unman! ¡Vide el champion! ¡Rocka! ¡Quiero enseñ한� el hombre en movimiento! ¡El hombre en movimiento! ¡M TU ¿¡ listening! ¡L lembran! ¡Vide el gobierno en movimiento! ¡Hㅋㅋ Di ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!